A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Tránsito informa que los turnos para licencias de conducir agendados desde este lunes 16 de marzo serán aplazados para fechas futuras. Asimismo, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha dispuesto que los procesos de matriculación y revisión técnico vehicular estarán suspendidos desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de marzo. Las citas previas serán reagendadas. La medida de restricción vehicular hoy no circula, continúa suspendida hasta el viernes 20 de marzo con el fin de garantizar la libre movilidad de los quiteños. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento informa que no se realizarán suspensiones del servicio por falta de pago mientras dure la emergencia sanitaria en la capital. De igual manera, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables dispuso a las empresas distribuidoras del país no realizar cortes de energía por falta de pago. El municipio de Quito informó que al menos durante esta semana estará suspendida la jornada laboral en sus entidades, excepto aquellas que tienen que ver con el control de espacios públicos y atención de emergencias.